Bueno, María, condicionantes de los que habla Fran, para los jugadores de los que están en los equipos en un buen momento y en ese crecimiento que no van a estar mañana, bueno, supongo que tienen que vivir las dos escuadras, que partido prevés, porque ellos también, es verdad, que están en ese momento también de crecimiento, agarrándose a estas dos últimas jornadas para intentar llegar con el mayor número de puntos posibles un poco en la misma dinámica que vosotros. Sí, me preocupa lo que hacemos nosotros, está claro que para nosotros empieza mañana la segunda fase, los dos equipos estamos abajo, hablábamos que teníamos esperanza, así que tendría que ser un imposible para meternos arriba y finalmente nos ha dado y estamos en esta segunda fase, que hablábamos que iba a ser muy complicada porque hay cinco equipos que bajan y cada partido será una final y creo que tenemos que afrontarlo luego eso, ya una final tras final y yo creo que está claro que empieza para nosotros ya en la segunda fase y sumando más puntos posibles sin tampoco gobernos locos y paso a paso no. Seis consciente de eso, de las matemáticas, entonces si habéis visto un poco nosotros y que hemos mirado, ahora mismo olvidar de atender el punto si Alcovenda es baja para esta fase, si no serían dos puntos menos, en el otro grupo creo que también está San Circe con diez como vosotros, si ganáis mañana son doce, le sacáis más cuatro, ya son cinco últimos, son todas matemáticas pero es una realidad y por eso lo de mañana son dos puntos muy importantes, ¿no? Sí, no he hecho números, sabíamos que dependíamos solo si nos podíamos meter arriba y luego dependiendo del equipo que se quede abajo porque la verdad que está bonito para el aficionado y los que sufren o los que están ahí pues sí que es el sufrimiento pues a ver si se consigue finalmente pues algunos equipos giran para arriba y otros para abajo y depende si les hemos dado o no. Lo que sí que tenemos que estar muy focalizados más que en los números es en el partido de mañana, tenemos enfrente de un buen equipo que como bien decía las que están en el día ascendente, más en su casa, están muy sólidos, una defensa muy fuerte, muy compacta, si sumas a la defensa pues a Alberto Miranda, los dos corderos de Alberto que nos conoce casi más que a nosotros mismos en la época de lanzamiento, pues será muy complicado pues superar esta defensa, tenemos que tener paciencia y luego pues eso, entrar en el ritmo de partido, intentar estar con control de partido, y fuerte defensivamente, ¿no? Si no estamos fuertes defensivamente, lo pasaremos con un bal. Esa es la lectura, ¿no? ¿Quién quitas este mejor en defensa o por qué es donde más mejor ya han tenido las dos escuelas? ¿Es quién se puede llevar el partido? Sí, al final hablamos un poco siempre de todos los partidos, un poco los principios generales, ¿no? De las cuatro fases pues estar fuertes, ¿no? Pero la fundamental quizá sea la defensa que te da también esos goles de contraatague que todo el mundo queremos y luego está claro, ¿no? Porque atacar pues también tienes que atacar con un mínimo de control y de intensidad y viendo y leyendo la defensa adversaria para que no errares esos pases o esos lanzamientos que te pueden penalizar en el contraatague. Ahí es donde más mejor ya ha tenido el equipo, ¿no? En este último tramo de competición. Sí, creo que estamos, bueno, cada vez más sólidos defensivamente, estamos contraatagando también bien, sin muchas pérdidas de balón, así como en los primeros partidos y, bueno, hoy vamos poco a poco mejorando. O sea, era lo que era un poco lógico que fueran asimilando los conceptos que intentamos transmitir en el entrenamiento, pues plasmando en el partido y, bueno, ahora se intenta pues un poco lo que somos sólidos en casa pues trasladado fuera porque es fundamental, ¿no? Para ser un buen equipo tanto en casa como fuera. Es un equipo, bueno, difícil de analizar, ¿no? Porque tiene muchas, no tiene un gran jugador, pero tiene mucho bloque, mucho partido también para tocar, en fin, son jugadores que aportan todos al colectivo. Entonces, yo no sé por dónde enfocas un poco relación con ellos. Bueno, más que pues un poco ver lo que podemos hacer nosotros, no comentarles, y, bueno, y está claro que al frente de cada jugador pues sus características que intentamos analizar, pero como bien dices, tienen dos, dos, incluso tres jugadores compuestos, pero dos jugadores de mucha calidad que mantienen un ritmo alto y, bueno, será una bonita pelea para los dos equipos y esperamos sacar algo positivo, ¿no? Sabemos que la dificultad es máxima porque también se suma un poco la tensión de intentar conseguir los puntos de cara a pasar problemas en la segunda fase, pero, bueno, yo creo que hay que asumirlo y para eso estamos en la otra competición. El dar un pasito a domicilio sin el calor del público también es algo que le haría agradecer al equipo en confianza y en contundencia y en respeto para los rivales. Sí, está claro, ¿no? Que, bueno, pues sí que en casa somos más sólidos, claro que con la ayuda de nuestro público pues se parece que nos crecemos más y, bueno, fuera no estaremos solos porque nos acompañará, creo que, bastante gente, y, bueno, esperemos que hacerles disfrutar y que vengan con una victoria. Las dos bajas indicadoras de Pablo y Alvaro, ¿no? Sí, por el tema de que no nos contratamos antes de este aplazamiento y, bueno, en ese aspecto pues sí que, bueno, será significativo, sobre todo en el aspecto de Pablo en la transición a la defensa, pero, bueno, como hablábamos, pues el resto tendremos que intentar hacer ese trabajo. Gracias. 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 Gracias.